¡Hey! Sean todos bienvenidos a The Magic Floyd, tu punto de encuentro virtual con magos de todo el mundo. ¡Comenzamos! ¡Hey amigos de The Magic Floyd! Sean bienvenidos a otro capítulo de la Alta Magia Championship. Mi nombre es Gabriel Gray. Y yo soy Kitika. En esta ocasión tendremos para ustedes al grupo G de este mágico torneo. Recuerden suscribirse al canal, darnos un mágico like y click a la campanita para estar pendientes. Bueno amigos, como pueden ver en la tablita, solo dos magos mandaron su video. Luis Dimas de Venezuela y el mago Kronox de Ecuador. Los dos videos están increíbles. Espero que los disfruten tanto como nosotros. Y ahora sí amigos de The Magic Floyd, vamos a ver los videos de este grupo F de la Alta Magia Championship. ¡Vamos para allá! Hola, saludos desde Caracas, Venezuela. Soy el mago Luis Dimas. Un saludo cordiales a todos los organizadores de Alta Magia Championship. A todos los colegas que están compitiendo en este gran campeonato mundial de magia. Bueno, espero que disfruten de este performance. ¡Suscríbete al canal! 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 Este efecto yo le denomino Alcanzando la cima del éxito La cima del éxito Es un poquito difícil de alcanzar Pero no imposible Muchas veces la vida Se construye En base a escalones Escalones que te permitan alcanzar La cima del éxito Donde el primer escalón es el inicio Y si el inicio es bueno El proceso será bueno Y el resultado en este caso El éxito también será bueno Hay que saber que Los pasitos deberán de ser Firmes y certeros Para ir avanzando Y a medida que nos vayamos acercando Hacia la cima del éxito También debemos de tener cuidado De los obstáculos Personas envidiosas Y cosas negativas Que hacen Que nos perdamos el enfoque Hacia el éxito Que queremos alcanzar Muchas veces estas cosas Cortan nuestras alas Mezclan nuestra vida Perdiéndonos Es aquí en donde debemos de recordar que En cada uno de nosotros existe algo mágico Y elemental Llamado Voluntad de fuego Voluntad de fuego Me permite que aunque Estemos perdidos Siempre recuperemos el horizonte Y jamás nos perdamos El camino Hacia la cima del éxito No importa las veces Que los problemas nos aquejen Corten nuestras alas Mezclen nuestras vidas Perdiéndonos Siempre hay que recordar Que con voluntad de fuego Siempre se puede recuperar El enfoque hacia el camino Al éxito No importa las veces Que esto suceda Porque la voluntad de fuego Es mágica Y si un día Nos perdemos Las personas envidiosas Atacan Cortan nuestras alas Mezclan nuestras vidas Y nos perdimos De la cima Del éxito Es porque habremos tocado fondo Y nos habremos Estancado En lo más profundo Y como dice aquel refrán Que cuando un árbol está caído Todo usas en leño Y si el mundo te da la espalda Corta tus alas Mezcla tu vida Es aquí en donde debes De tomar fuerza Y acordarte que La voluntad de fuego Permite que cuando el mundo Te da la espalda Siempre podrás Enfrentar al mundo Y jamás permitas Que tu voluntad de fuego Se apague Bueno amigos ¿A poco no estuvieron increíbles Los videos? Díganos que les parecieron Aquí abajo En los comentarios Póngannos Cuál fue para ustedes El mejor Qué fue lo que más les gustó Y recuerden Seguirlos en sus redes sociales También suscribirse al canal Darle clic a la campanita Y su mágico like Y ahora sí Vamos a ver Quién ganó ¡Gracias! 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 Bueno amigos de Magic Floyd Así quedaron las cosas En este grupo G De la Altamagia Championship En primer lugar Tenemos al mago Luis Dimas Y en segundo lugar Tenemos al mago Cronox De Ecuador Así que amigos Así quedaron las cosas Estos dos magos Ya están clasificados Para los octavos De final Al final del video Les voy a estar poniendo La tablita De quienes se van a enfrentar En esta siguiente fase De la Altamagia Championship Bueno amigos No se vayan todavía Por favor Tengo dos noticias Muy importantes Para todos ustedes La primera Es que el torneo Se verá pausado Durante el mes de febrero Esto es para poderle Dar a los concursantes Más tiempo Para que puedan enviarnos Su video Les recuerdo a todos Que tienen hasta el día 20 de febrero Para poder enviar su video Ya que si no Lo hacen antes De esa fecha Quedarán totalmente eliminados Y no podrán seguir Participando En este torneo La siguiente Amigos Es para anunciarles Que en febrero Vamos a estar teniendo El torneo Revolviendo la baraca Este es un torneo Increíble Patrocinado por un podcast Que pueden escuchar En Spotify Les voy a dejar Aquí abajo Las ligas Para que puedan Ir a escucharlo Y amigos Créanme Vale demasiado La pena Es una ayuda Increíble Para este tipo De eventos No solo Para torneos Virtuales Sino para torneos Presenciales Créanme Tiene una guía Estupenda Para poderse preparar Hay consejos Que te van a servir Si eres nuevo Intermedio O ya tienes Mucho tiempo Ya que siempre Es bueno Ir armando Nuestro arsenal Así que amigos Prepárense Se vienen Cosas increíbles No se despeguen De este canal Nos vemos Bueno amigos De The Manip Floyd Esto ha sido todo Por este capítulo De la Altamagia Championship Esperemos que les hayan gustado Los videos Tanto como a nosotros Y recuerden Seguir a los magos En sus redes sociales Deja tu like Amigos Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video Que saldrá En este mágico canal Acuérdense Quedarse hasta el final Para ver como quedaron Los lugares Para los octavos de final Y no se pierdan El combate Del día lunes Que estaremos transmitiendo Lino Luna Contra el Mago G No se lo pierdan